Personal de la estación de policía en Ocaña en las últimas horas adelantó operativos contra la venta de chance ilegal. Fue así como mediante labores de inteligencia e informaciones brindadas por la red de cooperantes, se logró hacer efectiva la captura en flagrancia por el delito de ejercicio ilícito de actividad monopolística a un ciudadano que al momento de solicitarle documentación para desempeñar labores de juegos de azar, manifestó no poseer los permisos legales correspondientes para el desempeño de ese trabajo. Una actividad que se viene desarrollando por parte de las unidades de prevención y las unidades de los cuadrantes, que es la verificación del monopolio rentístico, por lo cual se realizó una captura el día de ayer por esta situación, más conocido como chance ilegal. Es importante resaltar que estas actividades que no están acorde al código penal, pues están tipificadas en el mismo y de esta manera se inicia un procedimiento judicial con la persona que se le encontraron los elementos. Esto es un llamado también de atención a las litografías que están haciendo estas actividades, toda vez de que hay unas actividades contrarias al código de convivencia y seguridad ciudadana. Entonces es el llamado a la comunidad de hacer las actividades como corresponden a través de los canales estandarizados. Con estos operativos se busca contrarrestar de forma efectiva este delito que hoy por hoy genera incalculables pérdidas económicas a las empresas territoriales y departamentales de la nación. El comando de la Policía en Ocaña invita a la ciudadanía a denunciar a las líneas de emergencia cualquier actividad sospechosa que afecte la seguridad y convivencia ciudadana.